Tercer y último bloque del día de hoy como pasa el tiempo pero tranquilos amigos y amigas que todavía tenemos mucha más información para compartir con todos ustedes y ahora nos vamos a una notita la verdad que está linda autos para tener sexo vamos a ver yo tengo un clio no sé qué pinta vos mario marian que con la moto no bueno por ahí se puede hacer algo bueno lo cierto que le vamos al informe si se trata de salir de la rutina el auto es una opción viable para hacer el amor bueno viable siempre y cuando la comodidad permita pasar un buen momento por eso aquí te mostramos cuáles son los cinco autos más recomendados chevrolet suburban es un ícono estadounidense de la firma del moño dorado dispone de un espacio interior sin igual que mezcla refinamiento practicidad flexibilidad y calidad más allá del lugar en la zona trasera los asientos delanteros de cuero con calefacción también invitan a llevar la pasión al sector de conducción fiat 500 el pequeño italiano aunque a simple vista no lo parezca este diminuto automóvil es uno de los más recomendables a la hora del sexo puesto que pese a que hay poco espacio la elevada posición de la palanca de cambios hace que con sólo reclinar un poco los asientos se pueda disfrutar de la cercanía de la pareja sin mayores inconvenientes maybach 62 s es la limusina de la división de lujo de mercedes-benz qué mejor regalo para una mujer que un paseo romántico en este modelo que gracias a su techo panorámico que puede oscurecerse de manera eléctrica sus butacas traseras eléctricas con reposapiés de cuero y equipamiento de última tecnología brinda un habitáculo perfecto para consumar hasta el último deseo dodge journeys si bien con la primera impresión ya se observa que el espacio es su fuerte la posibilidad de plegar todos los asientos función relativamente sencilla que no requiere mucho esfuerzo ni tiempo entrega una buena superficie plana que puede ser utilizada como una cama rolls-royce phantom drophead coupé es la versión descapotable del icónico vehículo de la ensambladora británica dotado con innumerables cualidades de confort garantiza una estadía glamorosa y lujosa junto a la persona amada y de los autos para tener sexo nos vamos a las mejores cervezas del mundo se denomina cerveza a la bebida alcohólica no destilada de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón una vez modificado es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo su origen proviene de mesopotamia hace aproximadamente ocho mil años atrás es una bebida de bajo contenido alcohólico y se divide en dos grandes tipos lajer y ale la diferencia principal se encuentra en el sabor por un lado las sales suelen ser espesas y de un sabor complejo aromático y frutal mientras que las lajer son más livianas y de gusto suave veamos cuáles son las cervezas más caras del mundo la ves letra en 12 es una cerveza belga elaborada por los monjes de la abadía de san sixtus de ves letra en fundada en 1831 y es considerada la número uno del mundo en lo que a calidad se refiere para adquirirla es necesario reservarla con anterioridad además sólo se entrega personalmente y no puede ser vendida a terceros la caja con 24 botellas cuesta alrededor de 50 euros lo que equivale a unos 333 pesos la samuel adams utopia es una de las cervezas más caras y su diseño está inspirado en las viejas calderas de cobre donde la elaboraban hace cientos de años contiene un 27 por ciento de alcohol y el costo por botella es de aproximadamente 109 euros o 727 pesos las cervezas jacobsen vintage número uno y número dos sin duda son las más caras del mundo su costo es de 270 euros por botella unos 1800 pesos el toque especial son los seis meses de maduración en barricas nuevas de roble además durante su elaboración se le integran aromas como vainilla humo y caramelo la tután camembert se dice que se elabora de acuerdo a una receta encontrada en el templo del sol de nefertiti en egipto hace 3.259 años por un equipo de la universidad de cambridge su producción es limitada y numerada se destila de una variedad de trigo desaparecida su costo aproximado es de 530 pesos la zinc de bismarck es considerada la cerveza más fuerte ya que posee un 41 por ciento de alcohol su sabor es una mezcla de frutas resina y especias se puede adquirir por internet a través de brew dog destilería escocesa que la elabora tiene un valor aproximado de 660 pesos por último la más económica de estas cervezas costosas es la inedit fabricada con una malta de cebada y trigo aromatizada con cilantro piel de naranja y regaliz fue creada por el equipo del restaurante el bully y estrella dam y es perfecta para acompañar la mejor gastronomía su costo es de 120 pesos que lindas cervecitas estaría genial ahora terminamos de grabar nos tomamos una cervecita estaría bueno bueno lo cierto amigos y amigas que se nos acabó el programa del día de hoy espero que haya pasado muy bien yo los espero mañana martes aquí a las 20 horas en ps mac por supuesto por la mejor pantalla de póker sports que recuerden siempre siempre que lo mejor está por venir vamos a ver